y bueno muchachos lo primero que vamos a hacer será condimentar nuestras alitas yo lo voy a hacer con sal, paprika, ajo en polvo, cebolla en polvo y un poquito de pimienta ustedes lo pueden hacer con los condimentos que ustedes deseen muchachos una vez hecho eso vamos a mezclar muy muy bien con nuestras manos recuerden lavarse muy bien sus manos para realizar este proceso y para realizar la tempura vamos a utilizar dos tazas de harina una cucharada de sal una cucharada de comino una cucharada de paprika una cucharada de ajo en polvo una taza de leche y un huevo muchachos y vamos a mezclar muy muy bien hasta obtener esta consistencia ni muy líquido ni muy espeso una vez que hayamos terminado vamos a introducir nuestras alitas en la tempura y la vamos a meter al refrigerador y la vamos a dejar reposar por alrededor de una hora mucho mucho más tarde una vez que haya pasado una hora vamos a poner abundante aceite en un sartén y lo vamos a dejar a calentar en llama baja y ahora sí vamos a pasar nuestras alitas por harina muchachos esto para hacer una especie de rebozado y que nos salgan bien crocantes así como las alitas del kfc y luego con las manos vamos a ir cubriendo las alitas con la harina esto como les dije para que salgan bien bien crocantes y listo muchachos así es como les debe quedar y ahora sí vamos a pasar a freír nuestras alitas como les dije el aceite deben calentarlo en llama baja para que el para que no se quemen las alitas al momento de freírlas y recuerden muchachos tener mucho cuidado para que no se vayan a quemar como pueden ver las alitas están bien doraditas y se ven súper súper deliciosas y listo muchachos nuestras alitas están listas miren cómo están bien doraditas y súper súper deliciosas recuerden que ustedes lo pueden acompañar con su salsa de su preferencia lo pueden acompañar con salsa barbecue con mayonesa con salsa honey mustard o con cualquier otro tipo de salsa que ustedes deseen también lo pueden acompañar con arroz con papitas y una rica y deliciosa gracias también en la parte de arriba les estaré dejando el vídeo donde hicimos alitas en salsa barbecue y listo muchachos eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado este vídeo que dejen su buen like que se suscriban que lo pongan en práctica y como estamos en épocas navideñas también lo pueden utilizar para su cena de navidad y recuerden muchachos que barriga llena corazón contento y sin nada más que decirles mijinas y mijines nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan una muy bonita feliz navidad y no se olviden de suscribirse para más recetas